Con Irán, transfiriendo tecnología, lo que estamos es construyendo entre Irán y Cuba, una fábrica de productos anticancerígenos. Eso lo que estamos haciendo también lo quieren prohibir. Váyanse para el demonio, para donde quieran irse, idiotas, que aquí no van a ocupar a nadie. Mentirosos, descarados, que todo el mundo sabe que hasta la propia CIA descubrió que era mentira lo que estaba diciendo. Que habían obligado a renunciar a un hombre porque dijo que eso era mentira. Y otros en el Departamento de Estado también se dieron cuenta que era mentira. Estaban furiosos, hechos un basilisco contra todo aquello que decía una verdad. Ese es el representante del buchecito, allá en las Naciones Unidas, donde sacan 182 votos en contra. Ese es el mundo donde pretenden campear por la fuerza. y campear en virtud de las mentiras y en virtud del monopolio casi total de los medios masivos. Vean qué batallas se están librando en este momento. y nos van a dar un hombre por encima del Senado. Y por un tiempo, y el mundo entero sabe que es un descalado y un mentiroso, infame. Todos los días descubren al caballero este que gobierna Estados Unidos. Un truco nuevo. Un delito nuevo. Una canallada nuevo por parte de sus miembros. Y van cayendo, van goteando, uno por uno. Como penca de coco, tal cual diría un campesino oriental. Si, si van cayendo. Con un poco de ruido. Ya no le va quedando nada alrededor. Pero siguen haciendo barbaridades. Les hablaba de las cárceles en esos países. cárceles secretas donde envían secuestrados. Con el pretexto de la lucha contra el terrorismo. Ya no solo a Buda y no solo a Guantanamo. Ya en cualquier parte del mundo se encuentra una causa. Una cárcel secreta donde realizar tortura. Los defensores de los derechos humanos. y son los mismos que allí en Ginebra como Corderoidito votan uno tras otro contra Cuba. El país que no conoce la tortura. Para honor y gloria de esta generación. Para honor y gloria de esta revolución. Para honor y gloria de una revolución que debe mantener en colmo su pureza y su dignidad. Pero la cosa no se acaba ahí. Esta mañana llegaban las noticias de denuncias sobre el uso de fósforo vivo en ¿cómo se llama la ciudad? En Faluya. Allí donde el imperio descubrió que un pueblo prácticamente desarmado no podía ser vencido. y se vieron en una situación que no podían ni irse ni quedarse. Si se iban volvían los otros. Si se quedaban necesitaban esas tropas en otros lugares. Ya han muerto más de dos mil jóvenes soldados norteamericanos. Y algunos se preguntan ¿se acabarán o no? Pero no vayan a creer que disponen de abundantes reservas de soldados norteamericanos. Ya cada vez menos norteamericanos se inscriben, han convertido el enrolamiento dentro del ejército en una fuente de empleo contratan desempleados y muchas veces trataban de contratar negros norteamericanos y han llegado noticias de que cada vez menos negros norteamericanos están en disposición de inscribirse en el ejército porque tienen conciencia de que lo están usando como carne de cañón y cada vez se indignan más con la discriminación de que son víctimas en ese país donde allí en los retos de Luisiana cuando gritaron sálvase quien pueda abandonar hogamiles de ciudadanos que perdieron la vida ahogados o perdieron la vida en los asilos de ancianos o en los hospitales y algunos fueron a algunos se les aplicó la eutanasia por temor a personal facultativo de verlos morir allí ahogados son historias reales que se conocen y sobre las cuales debiera meditarse más buscan latinos emigrantes que tratando de escapar del hambre y cruzar una frontera en esa frontera donde están muriendo más de 500 inmigrantes al año cada año mucho más que los que murieron en los 28 años que duró la existencia del muro de Berlín de Berlín el imperio hablaba todos los días y ahí entre México y Estados Unidos mueren ya más de 500 personas que intentan emigrar cada año ese es el mundo en que estamos viviendo fósforo vivo en Faluya eso es el imperio y secretamente ahora cuando se denunció creo que el gobierno dijo que fue el fósforo vivo era un arma bueno normal si era normal porque no lo publicaron porque nadie sabía que estaban usando esa arma prohibida por las convenciones internacionales si el Nepal me está prohibido el fósforo vivo está todavía mucho más prohibido todos los días llega una noticia de ese tipo y todas esas cosas tienen que ver con la vida todas esas cosas tienen que ver con este mundo vean que enorme diferencia de aquellos tiempos en que nosotros llegábamos a la universidad todos llenos de ideales llenos de sueños llenos de buena voluntad aunque no estuviera nutrida de la experiencia de la ideología profunda y de las ideas que se iban adquiriendo a lo largo de los años así entraban los jóvenes en esta universidad y que no era por cierto la universidad de los humildes era la universidad de las capas medias de la población era la universidad de los ricos del país aunque los muchachos jóvenes solían estar por encima de las ideas de su clase y muchos de ellos eran capaces de luchar y así lucharon a lo largo de la historia de Cuba ocho estudiantes fueron fusilados en 1871 y fueron conocimiento de los más nobles sentimientos y del espíritu de rebeldía de nuestro pueblo a quien tanto indignó aquella colosal injusticia los ocho estudiantes como los nueve cuya muerte conmemoramos hoy asesinados por los nazis en Praga en Praga aquel 17 de noviembre de 1939 víspera de la segunda guerra mundial pero la historia de nuestra juventud estuvieron siempre esos estudiantes de medicina y esos estudiantes de medicina lucharon hasta los gobiernos Mella era uno de ellos también procedente de una capa media porque lo de las capas más pobres los ciudadanos campesinos no sabían leer ni escribir cómo podían ingresar en una universidad cómo podían ingresar en un bachillerato yo porque era hijo de terrateniente pude terminar el sexto grado y después pude ir a un instituto pero universitario ya con séptimo grado quien no hubiera podido estudiar bachiller podía ir a la universidad quien fuera hijo de un campesino de un obrero que viviera en un central azucarero o en cualquiera de los muchos municipios que no fuera un municipio como el de Santiago de Cuba o el de Holguín tal vez Manzanillo y dos o tres más no podían ser bachilleres ni siquiera bachilleres mucho menos graduado de la universidad porque entonces después de ser bachiller tenía que venir a La Habana y yo pude venir a La Habana porque mi padre era perrateniente y así me hice bachiller y así el azar me trajo a una universidad es que acaso soy mejor que cualquiera de aquellos cientos de muchachos casi ninguno de los cuales llegó a sexto grado y ninguno de los cuales fue bachiller ninguno de los cuales ingresó a la universidad mi propio caso como el de muchos otros mencioné a Amella podría mencionar a Guitera podría mencionar a Trejo que murió en una de esas manifestaciones un 30 de septiembre en la lucha contra Machado podría mencionar nombres como los que ustedes aquí señalaron al iniciarse el acto antes de la revolución contra la tiranía batistiana siempre hubo un estudiante noble o muchos estudiantes nobles dispuestos a sacrificarse dispuestos a dar la vida y así cuando volvió con todo el rigor la tiranía batistiana muchos estudiantes lucharon y muchos estudiantes murieron y aquel jovencito de Cárden Manzanita como le van siempre risueño siempre jovial siempre cariñoso con todos los demás se iba distinguiendo por su valentía su entereza cuando bajaba la escalinata cuando se enfrentaba a los carros de bomberos cuando se enfrentaba a la policía así fueron surgiendo todos ellos usted va incluso a la casa donde vive Echeverría José Antonio vamos a llamarlo así una casa buena una excelente casa vean como los estudiantes muchas veces pasaban por encima de su origen social y de su clase en esa edad de tanta esperanza de tantos sueños y por eso a pesar del origen de clase de aquella universidad para estudiar medicina había una sola facultad y un solo hospital docente y muchos obtenían premios primer premio en medicina y algo incluso de cirugía sin haber operado nunca a nadie algunos lograban de la